Poco después de terminar la guerra aprendí una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres como apoderado de Sir Ross Smith. Durante la guerra Sir Ross había sido el asa australiano en Palestina y poco después de lograr la paz dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás se había intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo premió con 50 mil dólares. El rey de Inglaterra lo nombró caballero del imperio y por un tiempo fue el hombre de quien más se hablaba en todo este imperio. Una noche concurría a un banquete que se servía en honor de Sir Ross. Durante la comida el comensal sentado a mi lado narró un relato humorístico basado en la cita Hay una divinidad que forja nuestros fines por mucho que queramos alterarlo. El comensal dijo que esta cita era de la Biblia. Se equivocaba. Yo lo sabía. Lo sabía positivamente. No me cabía ni asomo de duda y así pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario sin que nadie me lo pidiera y con evidente desgano por parte del interesado. F. insistió en su versión. ¿Qué? ¿De Shakespeare? Imposible. Absurdo. Esta cita era de la Biblia. Bien lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha y el señor Frank Gammond, viejo amigo mío, a mi izquierda. Gammond había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare. El narrador y yo convinimos en someter la cuestión al señor Gammond. Este escuchó, me dio un puntapié por debajo de la mesa y dijo, Dale, este señor tiene razón. La cita es de la Biblia. En camino a casa aquella noche dije al señor Gammond, Frank, bien sabes que esa cita era de Shakespeare. Sí, es claro. Hamlet, acto quinto, escena dos. Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Dale. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? Ahora, ¿has de agradarle con esto? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? ¿No te pidió una opinión? ¿No le hacía falta? ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que dijo esto. Pero la lección que me dio sigue su curso. Era una lección muy necesaria para mí, un discutidor inveterado. En mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación y participé en torneos de debate. Posteriormente, en Nueva York, dicté cursos sobre debate y argumentación. Y una vez, me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello, he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión. Evitarla. Evitarla como se evitaría una víbora de cascabel o un terremoto. Nueve veces de cada diez. Cuando termina la discusión, cada uno de los contendores está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión. Es imposible porque si se pierde, ya está perdida. Si se gana, se pierde. ¿Por qué? Pues suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es non compus mentis. ¿Y qué? Se sentirá usted satisfecho, pero ¿y él? Le ha hecho sentirse inferior, ha lastimado su orgullo, ha hecho que se duela de ver que usted triunfa y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años, un belicoso irlandés, llamado Patrick J. O'Heir, ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción, pero cómo le gustaba discutir. Había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces, sin mucho resultado, de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se enseguecía y se lanzaba al ataque. Él mismo nos lo contaba. A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome, se las he cantado claras a ese pajarraco. Sí es cierto que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick J. O'Heir a hablar. Mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El señor O'Heir es ahora uno de los mejores vendedores que tiene en Nueva York la White Motor Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice, ¿qué? ¿Un camión White? No sirven para nada. Yo no usaría uno aunque me lo regalaran. Voy a comprar un camión tal. Yo le respondo, amigo mío, escúcheme. El camión tal es muy bueno. Si lo compra no se arrepentirá. Los camiones tales son fabricados por una buena compañía. El presunto comprador queda sin habla entonces. Ya no hay terreno para discutir. Si me dice que el tal es el mejor camión y yo asiento, tiene que callarse. No se puede pasar el día diciendo, es el mejor, cuando yo estoy de acuerdo. Abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión White. Hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así, yo habría perdido el tino. Habría empezado a discutir contra el tal. Y cuanto más hablara, tanto más discutiría el comprador en favor del rival. Y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. Al recordar ahora aquellas cosas, me pregunto cómo pude vender jamás un camión. Perdí muchos años de vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense pues en esto. ¿Qué prefiere tener, una victoria académica, teatral o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario The Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en Solfán. Yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba. Estaba en lo justo, lo cierto. Mas tan muerto está como si hubiera errado. Puede tener usted razón. Puede estar en lo cierto cuando discute. Pero en cuanto a modificar el criterio del contendor, lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Frederick J. Pearson, consultor especializado en impuestos a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos. Una partida de 9.000 dólares. El señor Pearson sostenía que esos 9.000 dólares eran en realidad una deuda incobrable que jamás sería percibidos y que no debían ser afectados por el impuesto. Nada de deudas incobrables, respondió el inspector. Hay que pagar el impuesto. Este inspector, narraba el señor Pearson ante nuestra clase, era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más. Señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y hacerle ver mi apreciación por su importancia. Supongo, le dije, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentí al respecto. Pues bien, el inspector se hirvió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse, me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. Tres días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante y mientras el señor Pearson argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo revelar ampliamente su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Buda dijo, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero. Y Lincoln dijo así, No debe perder tiempo en discusiones personales la persona que esté resuelta a ser lo más que pueda. Y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Ceder en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales. Y ceder en las más pequeñas, aunque os sean claramente propias. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aún matando al perro se curaría de la mordedura. En un artículo aparecido en Beat and Peaces, se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Acepte el desacuerdo. Recuerde el eslogan, cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizá este desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que la irrita. Primero, escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar. No se resista, defienda ni discuta. Eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión. No construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el final a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Sea honesto. Busque los puntos donde puede admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes. Y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil en este estadio acceder a pensar en sus posiciones antes que avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes puedan decir Quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselos como gente que realmente quiere ayudarlo y haga amigos de sus oponentes. Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde ese mismo día o al día siguiente para presentar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará en la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada, ¿el desacuerdo se desvanecerá? ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? Sean Pierce, el tenor de ópera, después de casi cincuenta años de matrimonio observó Hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Regla uno, la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Cuando Teodoro Roosevelt estaba en la Casa Blanca, confesó que si podía tener razón el 75% de los casos llegaría a la mayor satisfacción de sus esperanzas. Si esa era la más alta proporción que podía esperar uno de los hombres más distinguidos del siglo XX, ¿qué diremos usted o yo? Si tiene usted la seguridad de estar en lo cierto solamente el 55% de las veces, ya puede ir a Wall Street, ganar un millón de dólares por día, comprarse un yate, casarse con una corista. Y si no puede estar seguro de hallarse en lo cierto ni siquiera el 55% de las veces, ¿por qué ha de decir a los demás que están equivocados? Puede decirse a la otra persona que se equivoca, con una mirada o una entonación o un gesto tan elocuentemente como con las palabras. Y si le dice usted que se equivoca, ¿quiere hacerle convenir por usted? ¡Jamás! Porque hace estado un golpe directo a su inteligencia, su juicio, su orgullo, su respeto por sí mismo. Esto hará que quiera devolverle el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea. Podrá usted volcar sobre él toda la lógica de un Platón o de un Kant, pero no alterará sus opiniones porque ha lastimado sus sentimientos. No empiece nunca anunciando, le voy a demostrar tal y tal cosa. Está mal. Eso equivale a decir, soy más vivo que usted. Voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Esto es un desafío. Despierta oposición y hace que quien lo escucha quiera librar batalla con usted antes de que empiece a hablar. Es difícil, aún bajo las condiciones más benignas, hacer que los demás cambien de idea. ¿Por qué hacerlo aún más difícil, pues? ¿Por qué ponerse en desventaja? Si va usted a demostrar algo que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Así lo expresó Alexander Popp, se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de trescientos años, Galileo dijo, no se le puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo, has de ser más sabio que los demás, si puedes, pero no lo digas. Sócrates decía repetidamente a sus discípulos en Atenas, solo sé que no sé nada. Bien, no puedo tener ya la esperanza de ser más inteligente que Sócrates, por lo tanto, he dejado de decir a los demás que se equivocan, y compruebo que rinde beneficios. Si alguien hace una afirmación que a juicio de usted está errada, sí, aún cuando usted sepa que está errada, es mucho mejor empezar diciendo, bien, escuche, yo pienso de otro modo, pero quizá me equivoque, me equivoco con tanta frecuencia, y si me equivoco, quiero corregir mi error, examinemos los hechos. Hay algo de mágico, positivamente mágico en frases como esas, quizá me equivoque, me equivoco con tanta frecuencia. Nadie en el mundo o fuera de él objetará nada si usted dice, quizá me equivoque, examinemos los hechos. Uno de los miembros de nuestras clases usaba este método para tratar con sus clientes. Era Harold Reinke, concesionario de la empresa Dodge en Billing, Montana. Nos contó que las presiones del negocio de venta de automóviles le habían llevado a desplegar una dureza inusual al enfrentarse con las quejas de sus clientes. Esto provocaba discusiones, pérdida de negocios y un malestar generalizado. Le contó a la clase en la que se hallaba. Cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra, probé una táctica distinta. Empecé a decir, en nuestra agencia hemos cometido tantos errores que con frecuencia me siento avergonzado. Es posible que nos hayamos equivocado en su caso. Dígame, ¿cómo fue? Este enfoque desarma a los quejosos, y cuando el cliente termina de liberar sus sentimientos suele mostrarse mucho más razonable que antes. De hecho, muchos clientes me han agradecido por mi comprensión, y dos de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo necesitamos siempre más de este tipo de clientes, y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes y tratándolos con diplomacia y cortesía, podré ponerme a la cabeza de la competencia. Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se equivoque. Eso detendrá todas las discusiones y dará a la otra persona el deseo de ser tan justo y ecuánime como usted. Le hará admitir que también él puede equivocarse. Si usted sabe positivamente que la otra persona se equivoca, y se lo dice usted redondamente, ¿qué ocurre? Tomemos un ejemplo específico. El señor S., joven abogado de Nueva York, debatía un caso muy importante hace poco ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Del proceso dependía la posesión de una vasta suma de dinero y también la dilucidación de una importante deuda legal. Durante el debate, uno de los ministros de la Corte dijo al señor S., el Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo es de seis años, ¿verdad? El señor S. se detuvo, miró al ministro por un momento y contestó después rotundamente. Pusía, no hay Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo. Se hizo el silencio en la sala del tribunal, decía el señor S. al narrar este episodio ante una de nuestras clases, y pareció que la temperatura ambiente había bajado a cero. Yo tenía razón, el ministro de la Corte estaba equivocado, y yo se lo señalé. Sí, pero, ¿lo bienquisté conmigo? No. Sigo creyendo que en aquel caso el derecho estaba de mi parte, y sé que defendí mi caso como jamás lo he hecho, pero no conseguí persuadir al tribunal. Cometí el enorme error de decir a un hombre famoso y muy culto que se equivocaba. Pocas personas son lógicas. Casi todos tenemos prejuicios e ideas preconcebidas. Casi todos nos hallamos cegados por esas ideas, por los celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría las personas no quieren cambiar de ideas acerca de su religión, o su corte de cabello, o el comunismo, o su astro de cine favorito. De manera que si usted suele decir a los demás que se equivocan, sírvase leer el siguiente párrafo todas las mañanas antes del desayuno. Es del ilustrativo libro La mente en proceso, del profesor James Harvey Robinson. A veces notamos que vamos cambiando de ideas sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos, nos enoja la imputación y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de una ilícita pasión por ellas cuando alguien se propone privarnos de su compañía. Es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal que se ve amenazada. Esa palabrita, mi, es la más importante en los asuntos humanos y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene la misma fuerza siempre, sea que se aplique a mi comida, mi perro, o mi casa, o mi padre, mi patria y mi Dios. No solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la de que puede someterse a revisión nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de epíteto, del valor medicinal del salicilato, o de la fecha en que vivió Sargón I. Primero, nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa duda acerca de cualquiera de nuestras presunciones nos lleva a buscar toda suerte de excusas para aferrarnos a ellas. El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos. Carl Rogers, el eminente psicólogo, escribió en su libro Realizaciones de una persona Me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona. ¿Puede resultarles extraño el modo en que he formulado la frase? ¿Acaso es necesario permitirse comprender a otro? Creo que lo es. Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones que oímos en boca del prójimo es una evaluación o un juicio antes que una comprensión. Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir tiene razón o qué estúpido es anormal es irracional se equivoca es injusto es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera ciertos cortinados para mi casa cuando llegó a la cuenta quedé sin aliento. Pocos días más tarde nos visitó una amiga que vio los cortinados se mencionó el precio y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz ¿Qué? Es una enormidad parece que se ha dejado engañar esta vez ¿Era cierto? Sí, era la verdad pero a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio por ser humano traté de defenderme señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precios de liquidación y así por el estilo al día siguiente nos visitó otra amiga que admiró los cortinados se mostró entusiasmada y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar mi reacción fue del todo diferente para decirle la verdad reconocí yo no puedo darme esos lujos pagué demasiado ahora lamento haber encargado esos cortinados cuando nos equivocamos a veces lo admitimos para nuestros adentros y si se nos sabe llevar con suavidad y contacto quizá lo admitamos ante los demás y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso pero no ocurre así cuando otra persona trata de meternos a golpe en la garganta el hecho poco sabroso de que no tenemos razón Horace Grayley el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la guerra civil estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación burlas e insultos libró esta acerva campaña mes tras mes año tras año hasta la noche en que Bob hirió a Lincoln escribió un ataque personal de tono brutal amargo sarcástico contra el presidente pero consiguió Grayley con esa acervidad que Lincoln estuviera de acuerdo con él jamás la burla y el insulto no sirven para esto si quiere usted conocer algunas indicaciones excelentes acerca de la manera de tratar con las personas de dominarse y mejorar su personalidad lea la autobiografía de Benjamín Franklin una de las obras más fascinadoras que se han escrito clásica en la literatura norteamericana en esta historia de su vida Franklin narra cómo triunfó sobre el hábito inicto de discutir y se transformó en uno de los hombres más capaces suaves y diplomáticos que figuran en la historia nacional un día cuando Franklin era un jovenzuelo arrebatado un viejo cuáquero amigo suyo lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades algo así como esto Ben eres imposible tus opiniones son como una cachetada para quien difiera contigo tan es así que ya a nadie interesan tus opiniones tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos sabes tanto que nadie te puede decir nada por cierto que nadie va a intentarlo siquiera porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajos por tal razón es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora que es muy poco uno de los rasgos más hermosos que ha tenido Franklin a mi juicio es la forma en que aceptó esta dolorosa lección tenía ya edad suficiente y suficiente cordura para comprender que era exacta que si seguía como hasta entonces solo podría llegar al fracaso y a la catástrofe social dio pues una media vuelta comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente llena de prejuicios adopté la regla refiere Franklin en su biografía de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija como por cierto indudablemente etc y adopté en lugar de ellas creo entiendo o imagino que una cosa es así o así me parece por el momento cuando otra persona aseguraba algo que a mi juicio era un error yo me negaba el placer de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida algún absurdo en sus palabras y al responder comenzaba observando que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería acertada pero que en el caso presente me parecía que había cierta diferencia etc pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud las conversaciones que entablaba procedían más agradablemente la forma modesta en que exponía mis opiniones les procuraba una recepción más pronta y menos contradicción me veía menos mortificado cuando notaba que estaba en un error y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era justa y esta manera de actuar que al principio empleé con cierta violencia en cuanto a las inclinaciones naturales se hizo con el tiempo tan fácil y fue tan habitual que acaso en los últimos 50 años nadie ha escuchado de mis labios una expresión dogmática y a esta costumbre después de mi carácter de integridad considero deber principalmente el hecho de que tuve tanto peso ante mis conciudadanos cuando propuse nuevas instituciones o alteración de las antiguas y tanta influencia en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos porque yo era un mal orador jamás elocuente sujeto a mucha vacilación en mi elección de las palabras incorrecto en el idioma y sin embargo generalmente hice valer mis opiniones ¿qué resultado dan en los negocios los métodos de Benjamín Franklin? damos dos ejemplos Catherine A. Alred de Kings Mountain Carolina del Norte es supervisora de ingeniería industrial en una fábrica textil le contó a una de nuestras clases cómo manejó un problema delicado antes y después de seguir nuestro curso parte de mi responsabilidad dijo es crear y mantener sistemas y normas de incentivación para nuestros operarios de modo que puedan hacer más dinero produciendo más hilados el sistema que habíamos estado usando funcionaba muy bien cuando sólo teníamos dos o tres tipos diferentes de hilado pero recientemente ampliamos nuestro inventario e instalaciones de modo que permitimos producir más de doce variedades diferentes el sistema actual ya no es adecuado para pagar con justicia a los operarios por el trabajo que realizan dándoles un incentivo para aumentar la producción yo había ideado un sistema nuevo que nos permitiría pagarle al operario por la clase de hilado que estuviera produciendo en cada momento con mi nuevo sistema en la mano entré a una reunión de directorio decidida a probar que mi idea era la más adecuada les expliqué en detalle en qué se habían equivocado y les mostré lo injustos que habían sido y les dije que yo tenía todas las respuestas que necesitaban para decirlo suavemente fracasé miserablemente me había afanado tanto en defender mi nuevo sistema que no les había dado oportunidad de admitir decorosamente que el viejo sistema ya no le servía la cuestión quedó congelada después de varias clases de este curso comprendí muy bien dónde había estado mi error pedí otra reunión y esta vez les pregunté dónde creían que tenían problemas discutimos cada punto y les pedí sus opiniones sobre los mejores modos de proceder con unas pocas sugerencias lanzadas aquí y allá dejé que ellos mismos presentaran mi sistema al final de la reunión cuando lo expuse lo aceptaron con entusiasmo ahora estoy convencida de que no se puede lograr nada bueno y si puede hacerse mucho daño si uno le dice directamente a una persona que está equivocada solo se consigue despojar a esa persona de su autodignidad y uno queda como un entrometido tomemos otro ejemplo y recordemos que estos casos son típicos de las experiencias de miles de personas R.B. Crowley es vendedor en una gran empresa maderera de Nueva York Crowley admite que durante años estuvo diciendo que se equivocaban a muchos experimentados inspectores de madera y había ganado las discusiones pero sin ningún beneficio porque estos inspectores dijo el señor Crowley son como árbitros de fútbol una vez que llegan a una decisión no la cambian más el señor Crowley comprobó que su empresa perdía mucho dinero gracias a las discusiones que él ganaba de modo que mientras seguía uno de mis cursos resolvió cambiar de táctica y renunciar a las discusiones ¿con qué resultados? veamos el relato que hizo ante sus compañeros de clase una mañana sonó el teléfono de mi oficina un hombre acalorado e iracundo procedió a informarme de que un camión de madera que habíamos enviado a su fábrica era completamente insatisfactorio su firma había dejado de descargarlo y solicitaba que dispusiéramos inmediatamente lo necesario para retirar la mercadería de su corralón después de descargada aproximadamente la cuarta parte del envío el inspector de la empresa informaba que la madera estaba un 55% por debajo de la calidad normal en esas circunstancias la casa se negaba a aceptar el cargamento salí inmediatamente para la fábrica y en el camino pensé en la mejor manera de resolver la situación en esas circunstancias yo habría recordado ordinariamente las reglas sobre calidad de la madera y procurado como resultado de mi experiencia y mis conocimientos como inspector de maderas convencer al otro inspector de que la madera era de la calidad requerida y que él interpretaba erróneamente las reglas de inspección pero en cambio me decidí a aplicar los principios aprendidos en estos cursos cuando llegué a la fábrica encontré al comprador y al inspector de muy mal talante dispuestos a discutir y a pelear llegamos hasta el camión y les pedí que continuaran descargando para poder ver cómo se presentaban las cosas pedí al inspector que siguiera en su tarea y dejara a un lado los rechazos como había venido haciendo y pusiera las maderas buenas en otra pila después de contemplarlo por un rato comencé a advertir que su inspección era estricta en exceso y que no interpretaba bien las reglas la madera en cuestión era pino blanco y yo sabía que el inspector era muy entendido en maderas duras pero no tenía competencia ni experiencia en cuanto al pino blanco en cambio el pino blanco es mi fuerte sin embargo no formulé objeción alguna por la forma en que aquel hombre clasificaba la madera seguí mirando y por fin empecé a preguntar por qué ciertas piezas eran rechazadas ni por un instante insinué que el inspector se equivocaba destaque que la única razón de mis preguntas era el deseo de poder dar a la empresa exactamente lo que necesitaba en los envíos futuros con estas preguntas hechas siempre en forma amistosa y de cooperación y con mi insistencia en que tenía razón al rechazar tablones que no le satisfacían conseguí que las relaciones entre nosotros dejaban de ser tensas alguna frase cuidadosamente formulada por mi parte dio origen en el ánimo del inspector a la idea de que tal vez algunas de las piezas rechazadas estaban en realidad dentro de la calidad que habrían querido comprar y que las necesidades de la casa requerían una calidad más costosa tuve buen cuidado no obstante de no hacerle pensar que yo defendía un punto de vista opuesto al suyo gradualmente cambió toda su actitud por fin admitió que no tenía experiencia en la clasificación de pino blanco y comenzó a hacerme preguntas acerca de cada una de las piezas que se descargaban yo explicaba entonces por qué tal o cual pieza entraba dentro de la calidad especificada en el pedido pero insistiendo siempre en que no quería que la casa la aceptara si no respondía a sus necesidades por fin el inspector llegó al punto de sentirse culpable cada vez que colocaba un tablón en la pila de los rechazos y por último comprendió que el error había sido de su empresa por no especificar en el pedido una calidad tan buena como la que necesitaban el resultado final fue que volvió a revisar todo el cargamento después de marcharme yo que aceptó toda la madera y que recibimos un cheque por el pago total en este caso solo un poco de tacto y la decisión de abstenerse de decir a la otra persona que se equivoca resultó para mi compañía una economía de una buena cantidad de dinero constante y sonante y sería difícil fijar el valor monetario de la buena voluntad que se salvó por este medio una vez le preguntaron a Martin Luther King cómo podía admirar siendo un pacifista al general de la fuerza aérea Daniel Chappie James que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país el doctor King respondió juzgo a la gente por sus principios no por los míos de modo similar el general Robert E. Lee le habló una vez al presidente de la confederación Jefferson Davis en los términos más elogiosos sobre cierto oficial bajo su mando otro oficial que estaba presente quedó atónito general le dijo no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos que no pierde ocasión de denigrarlo si respondió el general Lee pero el presidente me pidió mi opinión de él no la opinión que él tiene de mí pero yo no revelo nada nuevo en este capítulo hace 19 siglos Jesucristo dijo ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario y 2200 años antes del nacimiento de Jesucristo el rey de Egipto dio a un hijo ciertos consejos muy sagaces consejos que no son muy necesarios hoy sé diplomático le dijo el rey te ayudará a obtener tus deseos en otras palabras no hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario no le diga que se equivoca no lo haga enojar utilice un poco de tacto de diplomacia regla 2 demuestre respeto por las opiniones ajenas jamás diga a una persona que está equivocada mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente y la campanita y la campanita nos vemos en un hipnatural de la campanita de la campanita que la campanita no le diga la campanita y la campanita no le diga